¡No somos uno! ¡No somos cien! ¡Somos pedagogos! ¡Fuéntenos cien! ¡Uh! 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 Esta careta es la Facífica, para merecer nuestros derechos y la igualdad a evaluar también como profesional del gobierno personal. Bueno, se busca conseguir que no haya prioridades, que no haya plazas automáticas. Nosotros no peleamos ningún privilegio, peleamos solamente que sea evaluado de manera equitativa y la igualdad de los derechos. Somos alrededor de 573 estudiantes. Se realiza, anteriormente se estuvo realizando el examen de oposición, pero esta vez solo se le dará prioridad a normales y UPN. Nosotros peleamos que todo sea evaluado de manera equitativa, porque todos estamos en la lucha para que la educación sea de calidad, que sea de excelencia. Entonces, el no evaluarlo no te asegura que la persona que está frente al grupo esté capacitada y sea competente para desempeñarse en el ámbito de labor. Nosotros estamos formándonos como futuros profesionales de la educación, entonces sabemos que somos competentes y que podemos competir también. No somos ninguna de las personas que estamos peleando plazas automáticas, no queríamos eso. Nosotros estamos peleando por nuestros derechos. Anteriormente ya se había conseguido que cada uno fuera insertado dentro de la educación básica, entonces solo queremos que se siga respetando ese derecho. ¡Nos vemos un oración! ¡Nos vemos un rey! 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 ¡Nos vemos un